El grupo Estado Islámico reivindica por primera vez en vídeo los atentados del martes pasado en Bruselas. Aunque su autoría ya se había asumido en un comunicado anterior, en este caso se hace con imágenes de propaganda en dos vídeos. En uno de ellos aparecen dos yihadistas belgas que también por primera vez ofrecen un posible fin de las hostilidades a cambio de que Bélgica y Francia se retiren de las operaciones militares en Siria e Irak. Simultáneamente los vecinos del municipio de Escarbeck, al norte de Bruselas, recogieron en vídeo una de las tres detenciones del viernes por parte de la policía belga. En ella se observa atendido en una parada de tranvía al presunto islamista alcanzado por una bala policial en la pierna. Estos arrestos están relacionados con otra detención el mismo día de las autoridades francesas al noreste de París contra otro individuo, Reda Criquet, que estaría preparando un nuevo atentado, aunque la operación no estaría conectada directamente con los ataques en Bruselas. Una noche más los bruselenses se reunieron en la Plaza de la Bolsa y a pesar de la lluvia para rendir homenaje a las 31 víctimas mortales de los ataques en el aeropuerto y el metro de Bruselas. El gobierno rebajó en un grado la alerta terrorista, pero mantiene una fuerte presencia policial y militar en las calles.